He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me bajo cuanto amor que no renaciré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Me creo en mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y de a un pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más perder si te llevas el todo, mi fe No dejaría Y duelen más las cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver Y te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Creo en mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro brazo Y de a un pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría No, hombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más perder si te llevas el todo, mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Creo en mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro brazo Y dejarse en pedazos este corazón Mi mente también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más va a perder si te llevas el todo, mi fe Sí, sí